Para el grupo parlamentario del PRD en el Senado, la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga no es una interlocutora válida, afirmó el senador Miguel Barbosa. Para el grupo parlamentario del PRD sostenemos que Rosario Robles no es una interlocutora válida que nosotros, y hemos descrito esa situación como una especie de moción de censura que la oposición en el Congreso Mexicano le ha hecho a la responsable de la Secretaría de Desarrollo Social y por tanto en esa lógica el ejercicio de la función pública a su cargo. Ese es un asunto que ellos lo deben de resolver porque el pacto no es ninguna persona física. El pacto es una fuerza política o las fuerzas políticas con el gobierno federal. Por eso, si Gustavo Madero no está en eventos públicos pero tiene representantes, pues a mí se me hace que no tiene solidez su posición. Por eso para nosotros, por lo que respecta a nuestra bancada, lo reitero, no es Rosario Robles interlocutora válida. Hay una especie de moción de censura en su contra que impuso la oposición en el Congreso y por tanto pensamos que el ejercicio de su función es sin miedo. Raúl Saneli para Noticieros, Nuestra Visión.